¿Qué tal señores? Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez aquí al primer episodio de Financial Road Trip en español y para celebrar nuestro lanzamiento tenemos a Jimmy Díaz. Jimmy es un experto en el mundo de las casas móviles y Jimmy nos va a hablar de tres cositas que ustedes no sabían señores. Muy importante, la gente estaba equivocada, no necesitas para ser aprobado para tener una casa móvil, no necesitas tener seguro social. Increíble, increíble, es verdad, no necesitas tener seguro social. ¿Cuál es la segunda? La segunda es una muy importante, no necesitas ser dueño de 10 hectáreas, no necesitas tener terreno todavía. Y si tengo 20, tampoco. No, pues para eso. No las necesito. No las necesitas todavía. Excelente. Señores, no necesitan ser dueños de un terreno tampoco. Y hay una tercera, ¿verdad Jimmy? Y muy importante, no necesitas estar preaprobado, ¿puedes creer? ¿Se imaginan eso señores? ¿Cuántos de ustedes no dicen quiero comprar una casa? Y lo primero que te dicen es, obtén tu aprobación y luego ven y habla con nosotros. Aquí Jimmy te dice, con nosotros no pasa eso. Ven directamente con Jimmy. No, importante, para lo de la preaprobación que tiene que ver con el financiamiento, tengo aquí un experto. ¿Es así o no? Aquí estamos para ayudarles. Señores, cosas muy importantes que siempre ayudan mis clientes es, van a comprar su casa de sus sueños, van a adquirir su primer sueño. Hablen con un consultor financiero. Si no tienen uno, déjenme saber, yo les voy a referir a alguien para que pueda ajustar sus presupuestos, sus finanzas y que puedan llegar con Jimmy y decir, Jimmy, yo ya tengo mis finanzas, ya tengo mi presupuesto, esto es lo que me alcanza a mí a comprar. Jimmy les va a encontrar la mejor casa de sus sueños. Tenemos de todos los colores y sabores, así que no se tienen por qué preocupar, estamos listos para ayudarlos. Señores, están a un paso. Ese paso es, agarra tu teléfono y háblale a Jimmy. Jimmy, ¿cuál es tu número? 832-818-7473. ¿Qué esperas? ¡Llámalos!